Con mi canción, exalto a mi Jesús Con sencillez de corazón De lo profundo de mi corazón Expreso mi sentir Expreso mi gratitud Solo tú eres santo Solo tú eres santo Solo tú eres santo, mi Señor Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno de lo Solo tú eres santo Solo tú eres santo, mi Señor Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno de adoración Con mi humildad Predijo a mi Jesús Con mi amor, su misericordia Con este gozo, su perdón Con este gozo, su perdón Para anunciar su gran amor Solo tú eres santo 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 Solo tú eres santo, mi Señor Solo tú eres digno 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 de lo Solo tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo, mi Señor Solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno de lo amor Solo tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo, mi Señor Solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno de adoración Solo tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo, mi Señor Solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno de adoración Solo tú eres santo Solo tú eres digno, solo tú eres digno de adoración Solo tú eres digno de adoración Jesús, tú eres mi Señor, Jesús, tú eres mi amado, por eso te alabo, por eso te exalto. Jesús, tú eres mi salvador, Jesús, tú eres mi libertador, por eso te adoro, por eso te amo. Jesús, tú eres mi Señor, Jesús, tú eres mi amado, por eso te alabo, por eso te exalto. Jesús, tú eres mi salvador, Jesús, tú eres mi libertador, por eso te adoro, por eso te amo. Jesús, tú eres mi amado, Jesús, tú eres mi amado, Jesús, tú eres mi rey, mi salvador y mi libertador. ¡Maravilloso el Señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchachos! Jesús, tú eres mi salvador Jesús, tú eres mi libertador Por eso te adoro Por eso te amo ¡Jesús! ¡Jesús! Recorrí un camino hace tiempo Así la entendí Creí que buscaba la vida Y me iba a perder Cuando Dios me envió a un hombre Que me vino a contar Alguien que dejaba su trono Por venirme a buscar El hombre de quien vengo a hablarte Se llama Jesús Él te ama y te quiere abrazar Y te quiere ayudar Y luego le dije ¿Y hoy dónde estás? Él me dijo a tu lado Pero no lo veo De pronto mi corazón Empezó a temblar Y le dije con todo mi corazón Te quiero amar Y le dije con todo mi corazón Te quiero amar Recorrí un camino hace tiempo Sin entender Creí que buscaba la vida Y me iba a perder Pero Dios me envió A un hombre Que me vino a contar De alguien que dejaba su trono Por venirme a buscar El hombre de quien vengo El hombre de quien vengo a hablarte Se llama Jesús Él te ama y te quiere abrazar Y te quiere ayudar Y luego le dije Y luego le dije ¿Y hoy dónde estás? Él me dijo a tu lado Pero no lo veo De pronto mi corazón Empezó a temblar Empezó a temblar Y le dije Y le dije Y le dije Con todo mi corazón Te quiero amar Y luego le dije ¿Y hoy dónde estás? Él me dijo a tu lado Pero no lo veo Pero no lo veo De pronto mi corazón Empezó a temblar Y le dije Con todo mi corazón Te quiero amar ¡Adelante! Aleluya Quiero cantarles esto como testimonio Cuando ya conocí a Jesús Sirva esto para la gloria de Dios Y bendición de ustedes Hacia algunos años conocí a Jesús Con todo mi corazón yo le recibí Pero pasó el tiempo yo tristecí Me pareció a mí que no había entrado aquí Doblé mis rodillas y le pregunté Dime Señor, ¿qué puedo hacer? Y luego él me dijo es necesario padecer Para saber que hay que vencer Ahora ven y yo te mostraré Lo que entregué En tu corazón Canta con gozo A tu salvador Y nunca jamás Vuelvas atrás Ahora ven y yo te mostraré Lo que entregué En tu corazón Canta con gozo A tu salvador Y nunca jamás Vuelvas atrás Escúchame lo que me dijo Sigue adelante y no mires atrás Que yo soy Jesús Quien murió por ti Puesto los ojos En el autor Y consumador De la fe Y nunca jamás Te arrepentirás De amar a quien Te ama a ti Ahora ven y yo te mostraré Lo que entregué En tu corazón Canta con gozo A tu salvador Y nunca jamás Mires atrás Ahora ven y yo te mostraré Lo que entregué Lo que entregué En tu corazón Canta con gozo A tu salvador Y nunca jamás Vuelvas atrás Ahora ven y yo te mostraré Lo que entregué En tu corazón Canta con gozo A tu salvador Y nunca jamás Vuelvas atrás Mires atrás Mires atrás Ahora ven y yo te mostraré Lo que entregué En tu corazón Canta con gozo A tu salvador Y nunca jamás Vuelvas atrás Mires atrás Mires atrás Mires atrás Mires atrás ¡Aleluya! 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 Y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los colaboradores En quien podamos ser salvos ¡Aleluya! 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 y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Aleluya, 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 Aleluya. Mi corazón dispuesto a estar y cantaré salvos al Señor. Pronto está mi corazón, mi corazón dispuesto a estar y cantaré salvos al Señor. Pronto está mi corazón, mi corazón dispuesto a estar y cantaré salvos al Señor. Despiértate alma mía, despiértate salte y alma, me levantaré, me bañaré y te alabaré. Entre los pueblos te cantaré, entre las naciones te adoraré, porque grande hasta los cielos es misericordia. Despiértate alma mía, despiértate alma mía, despiértate salte y alma, me levantaré, me bañaré y te alabaré. Entre los pueblos te cantaré, entre las naciones te adoraré, porque grande hasta los cielos es misericordia. Y hasta las nubes tu verdad. Entre los pueblos te cantaré, entre las naciones te adoraré, porque grande hasta los cielos es misericordia. Cuando te sientas triste, y confundido, ven a Jesús, y confía en Él. Cuando viniste a Jesús, cargado y cansado del camino, tú le dijiste a Él, ayúdame por favor. Y te seguiré, y te seguiré, sólo a ti, sólo a ti Señor. Pero cuando vino el problema, te olvidaste de Él, y también del favor, de mi Dios para ti. Espera en Dios, confía en Él, no desmayes. Espera en Dios, confía en Él, no desmayes. Espera en Dios. Espera en Dios, confía en Él, no desmayes. Espera en Dios, confía en Él, no desmayes. Espera en Dios, confía en Él, no desmayes. Espera en Dios. Espera en Dios. Espera en Dios. Espera en Dios Espera en Dios Amigo, ¿qué buscas una solución? Que buscas la paz y no la encuentras En los vicios y placeres de este erendo En los cuales no hay paz y amor Si te sientes cansado de buscar una salida Y la carga tan pesada hoy te agobia Yo sé de alguien que te puede ayudar Él te dará el descanso y la felicidad Todo, todo, todo cambiará Todo, todo, todo cambiará Todo, todo, todo cambiará Con Jesús todo, todo cambiará ¡Gracias! ¡Gracias! Si te sientes cansado de buscar una salida Y la carga tan pesada hoy te agobia Yo sé de alguien que te puede ayudar Te dará el descanso y la felicidad Todo, todo, todo cambiará Todo, 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 todo cambiará Todo, todo, todo cambiará ¡Gracias! Con Jesús todo, todo cambiará Todo, todo, todo cambiará Todo, todo, todo cambiará Todo, todo, todo cambiará Si Jesús, nada, nada puedes tú hacer Todo, todo, todo caerá Hermano, tú que dices que amas a Dios Hermano, y no amas a tu hermano Hermano, tú que dices, profesas a Dios Hermano, y criticas a tu hermano Y crees que así, hermano Amas a Dios Y crees que así, hermano Amas a Dios Y crees que así, hermana Amas a Dios La Biblia dice esto, te escucha esto, hermano En primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21, dice así la escritura Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso Porque cómo puede amar a Dios a quien lo ha visto y no ama a su hermano a quien lo ha visto Y crees que así, hermano Y nosotros tenemos este mandamiento de él Que el que ame a Dios, ame también a su hermano Y crees que así, hermano Ten presente esto, hermano Y no hagas esto Amas a Dios Escucha, hermano Escucha, hermano Hermano Tú que dices Tú que dices Que amas Que amas A Dios Hermano Y no amas A tu hermano 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 Tú que dices Profesas A Dios Hermano Y criticas A tu hermano A tu hermano Y criticas A tu hermano Entonces tú Hermano Pide perdón al Señor Entonces tú, hermano Pide perdón al Señor Entonces tú, hermano Entonces tú, hermano. Música Nada es tan hermoso Como estar en tu presencia Adorándote, exaltándote, Señor Nada es tan hermoso Como estar en tu presencia Adorándote, exaltándote, Señor Espíritu de Dios Tú lo llenas todo Todo de mi vida Todo de mi ser Espíritu de Dios Tú lo llenas todo Todo de mi vida Todo de mi ser Música Espíritu de Dios Tú lo llevas todo Todo de mi vida Espíritu de Dios Tú lo llenas todo Todo de mi vida Todo de mi ser Espíritu de Dios Llena mi ser Llena mi ser Llena mi ser Todo de mi ser Espíritu de Dios 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 Espíritu de Dios